realmente es más una zanahoria que una piña pero vamos a hacerlo ponemos la naranja de esta manera y ahora subimos 3 de altura hacemos aquí una entrada linterna marina ponemos un techo y hacemos así lana verde de esta manera repetimos patrón por los demás lados dejándonos algo tal que así puerta esponja y bola ya tenemos nuestra casa subacuática